Ya tenemos lista nuestra columna, es súper súper fácil de hacer y es un poquito diferente a lo que normalmente hacemos, así que quédate en este vídeo. Muy bien, comencemos. Tengo mi globo tubito, tengo globo redondo, tenemos tres colores en este caso, tenemos un fucsia, un rosado y un celeste. Los colores no combinan mucho, pero ya sabes que puedes hacer los que quieras. Vamos a ocupar ocho de cada color. Listo, ya tengo ocho. Vamos a hacer parejitas, el color que queramos, yo voy a hacer estos claritos. Vamos a inflar. Vamos a calibrar en siete. El tamaño, como ya sabes, lo puedes hacer el que quieras. Ahí. Bien juntito, vamos a dar tres vueltas y hacemos un nudo. Te dejo aquí en comentarios un vídeo que te va a ayudar a hacer bien esto, pero pues es muy fácil, simplemente es juntar dos globos. Ahora acabamos de inflar uno fucsia. No vamos a hacer nudo. Vamos a agarrar uno de los cuellitos acá. Recuerda, este no tiene nudo. Vamos a estirar bien ambos. Vamos a dar tres vueltas y ahora sí vamos a hacer nudo de la parejita con el globo suelto. Y eso es un trío. Vamos a tener en total ocho tríos, porque claro, son tres globos. De cada globo hay ocho. Entonces van a salir ocho tríos. Vamos a quitar nuestro globo tubito. Vamos a quitarle el aire. Vamos a hacer nudito en la boquilla. Ya sabes que puedes usar hilo nylon, que es lo que usamos normalmente, pero el globo tubito te va a servir también. Vamos a darle vueltitas a nuestro trío. Varias vueltas por cualquier parte. No es necesario que le hagas nudo y vas a ver cómo se mantiene. Primero es importante tener una posición, ¿ok? Ahorita está ahí. Vas a agarrar. Vas a colocar el siguiente trío justo en la misma posición. Que esté arriba. Que tú veas que los colores coincidan. Como ves, coinciden los colores, pero claro, no se acopla. Tienes que girar un poco. Entonces, o puedes girar a la derecha o puedes girar a la izquierda. Eso te va a servir para diseñar algunas cositas. Entonces yo lo voy a hacer. Coloco arriba y giro a la derecha. Vamos a presionar un poco. No mucho. Presionamos un poco. Jalamos nuestro hilito. Tomamos dos globos del trío de arriba. Damos dos vueltas. Hacemos una vuelta en ocho, mejor dicho, y listo. Y así vamos agregando. Fíjate. Antes habíamos colocado aquí. Y ahora vamos a doblar a la izquierda, ya no a la derecha. Ese es nuestro patrón. Zig-zag. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Si antes habíamos hecho derecha, hoy hacemos izquierda. Jalamos nuestro hilo. Tomamos dos globos. Y lo hacemos. De la misma manera hacemos por acá. Ahora sí, otra vez a la derecha. Jalamos un hilito. Y hacemos lo mismo. ¿Ok? Vamos a enrectar esto. Con mucho cuidado. Está bien, me queda un trío ahí. Se me acabe el globo tubito. Puedo seguir agregando y continúo. Fíjate que esto te va a ver irregular. Personalmente no es una técnica que ocupe tanto. Pero a algunos les gusta. Y te la quería enseñar. ¿Ok? Entonces puedes hacer columnas de tríos. Y lo puedes hacer sobre todo cuando quieres que quede un poco irregular. Porque esto tú lo puedes mover un poco. Así se hacen los arcos orgánicos también. Solo que tienes que hacer globos pequeños, grandes y todo tamaño. Existe también otra manera de trabajo donde vamos a hacer las parejas y el globo individual más sueltos, más separados. Entonces al hacer eso, nosotros vamos a poder presionar un poco más. Y va a quedar así. Más o menos lo estás viendo ahí. Van a quedar como una línea de dos. Una línea de dos aquí. Pero ese es el caso pues cuando lo hacemos bien ajustadito. Y cuando también tiene que quedar separado el trío para que nos permita hacer eso justamente. Nosotros ya tenemos este ahí. Puedes complementar cubriendo estas partes, colocando globitos. Porque de tríos siempre se va a ver espacio. Lo que puedo destacar es que ahorras algo de material. Puedes hacer de muchos colores. Tú ya también lo podrías mezclar como quieras. Para mí esta columna es menos exigente. Por lo que no necesito que quede pues perfecta. Porque va a ser una columna que puedo mover. Que te recomiendo para cuando no tienes estructura. Yo creo que es fácil de hacer. Entonces te la recomiendo con una columna fácil. Espero que te haya gustado. Me comentas que te pareció. El día de mañana voy a subir otro video con esta misma técnica. Te voy a mostrar que pasa cuando movemos un poquito los colores. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.